Mírate un paso, mírate un paso, mírate un paso. ¡Qué grosso! ¿Vos sabés? Mirá, tuve, fratacho, todas las vacaciones, no sabés cómo me acordés vos con los guachiturros, los míos había mal en plata, había tres millones de personas. Saltábamos todos, tírate qué, tírate un paso, ¿viste? Y yo que me visto con la coja igual que ellos, ¿viste? Me acercaba la chica, ni vos, la me daba, estaba mirando para el guachiturro, como saltaban... ¡Oh! Le metí a mano, ¿cómo me acordés vos, fratacho, por Dios? No sabés cómo me metíamos mano, no teníamos un palito de Ortega, tenía una vieja, no se podía tocar a nadie. Pero los guachiturros, fratacho, uno groso, uno groso. ¡Qué barbaro esos pibes! ¿Cómo deben tener finita tanto mal? Y me quedé, tírate un paso, pum, 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 tírate un paso. ¡Eh! ¡Hola! ¿Vos dirás, Antonio o Camilo? Para nunca me olvido el nombre de un cliente. Vos no me podés decir Tony. Tony, Tony, Antonio, yo sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo andá? ¿Todo bien? Saltate, vamos, da la mano como un hombre. ¿Qué haces, loco? Sí, bueno, no sé, bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andá Buki? Buki espléndida, digo espléndido. ¡Qué loco! ¿Es hombre o es mujer Buki? Buki es rosa. ¿Y hablás con ella? Todo el tiempo. ¿Hablás? Sí, claro, me acompaña todo el tiempo. ¿Te contesta? Va al baño, duerme conmigo, vamos a pasear, toma helado. ¡Tómela! Sí, le gusta el de cucurucho. ¡Ah, el de cucurucho! Claro, a mí también me gusta el de cucurucho, pero el de cucurucho que te podés comer. ¿Te has comido el cucurucho vos? ¡Oh! ¡Oh! Es riquísimo. Yo creo que cada vez que voy a tomar helado, mirá, entre 5 o 6 más o menos, me lo... Sí, cómese el cucurucho. Y ¿sabés qué pido? Que me encanta también el pinito. ¡Ah! El banana split y el pinito. Es, banana split. A mí no se sabe cómo me gusta, no sé si a cómo te pasa, pero me gusta ir con una mina y ver cómo come el pinito. ¿Viste que el pinito se come de arriba, ¿viste? Así. Porque tenés miedo que te chorré. A ti no como yo. Claro, y hace la mina, ¿viste? Y se come el pinito así. Y a mí me agarra una gana de pumba, pumba. Yo la llevo, ¿viste? Cuando puedo. Sí. Le digo, ¿querés un pinito? Y por ahí le hago... ¡Ah! 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 Pero, claro, ¿sabés qué? La punta del pinito te toca acá. Sí. Yo también cuando hago así, no puedo hacer mucho porque me toca ahí. Te toca ahí. Sí. A mí una chica que se atragantó una vez con un pinito. Bueno, ¿dónde querés viajar, loco? Mira, estoy... No sé si ves. Sí. El look. Sí. Qué bueno que estás, ¿eh? Bueno, estoy dispuesto. Quiero ir a un recital. Ah. Me contaron que en Brasil hay un recital, así, un mega recital, donde va mucha gente... Quiero fricción de piel. Ah, Rock in Rio, querido. Eso. Rock in Rio, amigo. No, abrimos más. Para, a ver el tiempo por acá. Pero que va ahí solo, Rock in Rio. Eh, no. Vámonos dos. Con Buki, ¿no? Sí. Con una persona, con un humano. No me volvás loco. Eh, no. Solo. Ojo. 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 Ojito. Ojazo. Sí. Cuidando los cotazos y te pueden... Te pueden pernar un negro. Sabés que te puede agarrar un negro, te puede tener toda la noche, viste que ellos ven mucho suya, te tiran al piso, te tiran toda la noche y lali, lali, eh, oh, oh, oh. Ay, por Dios. No, es terrible, es terrible. Ay, mañana quiero salir. No, sí, me tenés que ir con alguien. Che, pará que no tengo la cosa. Eh, Janet Elizabeth, Janet Elizabeth, Janet Elizabeth. Me gusta gritarle mucho así. ¿Qué hace, pendeja? Esta es la secretaria nueva, media hippie. Hola. ¿Esto es lo de Rock in Rio? Sí. Estas son las nuevas novedades. Mirá la boludez que digo yo. No, claro, si son nuevas son novedades, si son novedades son nuevas. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Conoce al amigo Tony? Sí, lo conoce. Dale un beso, no sea corta, que es un cliente de la agencia de toda la vida. Y vos también, ¿qué te haces la estrella? Dale un beso, también dale un beso, por favor. Ahí está. Un pico y un premio municipal de literatura, no se le niega a nadie. Bueno, el señor quiere ir a Rock in Rio, ¿y dónde la quiere llevar a la pendeja? Vos siempre me estés rompiendo los huevos, que ella también quiere ir a Rock in Rio. No, ¿sabés lo que pasa? Esto, mirá, o tranca de primera esto, ¿eh? Mirá, yo... Carne fresca, carne nivel, nivel, esta, aparte viene en envase chiquito, ¿viste? Cabeza chata, le asentá el vaso de whisky acá arriba, y todo, 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 todo. Pero a lo mejor no se quiere ir con el novio a ella, no tiene problema. No tiene novio, no tiene novio, tenés novio, vos no tienes novio. Andá para allá que te ve un poco, mirá, mirá, tocá, tocá un poco. Tocá esa carne, tocá esa carne argentina, parate ahí, mirá, mirá, tocá, 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 tocá el orto, tocá, 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 tocá. Sin miedo, estamos entiendo, amigo, querido, tocá un poco, tocá la gamba, mirá la gamba que tiene. Pero mirá lo que tocá, Gil, mirá lo que tocá. No me arregla de primera, no querés con ella. No. No quiero ir con ella. Está bien, mi amor. ¿Te das cuenta que viajo con él? ¿Te das cuenta que somos dos, él y yo? ¿Te das cuenta que al lado del avión va él en el asiento? Yo solo quiero ir. Quiero sensación de piel. Quiero que me rocen la piel. Pero yo solo. ¿Qué parte no estás entendiendo? Solo. No te pongas así, pará. Sola. Sola se va a quedar ella. Pero si te la podés empomar antes, Alita. Uy, loco, no se le podés presentar una mina a ninguna mía. Dejáte de joder, loco. Solo con ese Buki. Cuando la quiero poner, ¿qué? Se la pone a Buki. Dejáte de joder. Le doy una mina para ir a Rocky en Río. No le cobro nada. Lo único que se hace es pagar el pasaje. La naifa está para el Pumba Pumba. Y él prefiere ir con el bichita. Dejáte de joder con Buki. Igual con Buki. Loco, en esta agencia no entendía a nadie. Se va a aburrir. Se va a aburrir. ¡Vamos!